Muy buenas, para desbloquear estos 18 trofeos, logros, lo que tenemos que hacer es usar el método de desbloquear capítulos que os he enseñado en un vídeo anterior que os dejaré en la descripción y llegar al punto en el que nos pide si queremos dejar un mensaje, en vez de darle a no, dejaremos quiero decirles una cosa. Entonces cuando les digamos una cosa, pondremos lo que queramos y entonces nos hará otra pregunta. Si queremos ayudar a la gente, dirámos que sí, nos irá reiterando varias veces esta pregunta y le iremos hablando todo el rato que sí. El mundo, however, en exchange, you will lose all of your save data. Do you still wish to rescue someone, a total stranger, in spite of this? The person you save will be selected at random. As a result, this person, who cries out for help even as we speak, may be someone you intensely dislike. Do you still wish to help? You worked so hard to unlock debug mode and chapter select, but they will no longer be available to you. Do you still wish to help? You may not receive thanks for your efforts. Some may say that your efforts are purely for show. Do you still wish to help? And you are truly, truly sure about this? Hasta que llegara a un punto en el que empezara a borrarnos todos los archivos del juego. Por tanto es recomendable gente que no haya jugado a juego o ser nuestra primera partida. Porque es que borra absolutamente todos los archivos del juego. Y una vez ha borrado todos los archivos del juego, nos pone en la pantalla de título y nos empiezan a saltar estos 18 trofeos logros. Ya os dejaré en la descripción una lista con todos los logros trofeos que saltan. Pero lo voy a decir, este método es recomendable si no has jugado al juego, si es tu primera vez y quieres desbloquear estos 18 trofeos rápidamente. Pero si no es así, pues no es recomendable porque lo que he dicho, o sea, lo que hace es borrarte totalmente el juego. Os dejo a continuación con el proceso de borrado y con, al final, todos los logros que saltan en la pantalla de título. Y una vez finalice, pues lo dejaremos. Saludos y hasta la próxima. All of your data has been deleted. And so, we must say goodbye. I feel a slight amount of sadness. It is time for the final words. Affirmative. To all of you who spent time with this game, thank you. Thank you for playing. And so, we must say goodbye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I want him. I mean... I want him. 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 I can't handle this! Androids were designed to protect their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it! You two are the last remaining members of your heart. I... I... That's not the Operator. It's... It's... I... I'm... I'm going... I want him. I want him. I want him. Gracias por ver el video.